De un planeta contaminado surgieron mutantes criaturas Vienen a por nosotros Somos La Resistance Únete a nuestra lucha En MutantBusters.com De un planeta contaminado surgieron mutantes criaturas Vienen a por nosotros Somos La Resistance Únete a nuestra lucha En MutantBusters.com MutantBusters Cuartel general de la Resistance Su torre láser se convierte en nave de ataque Resiste el bombardeo mutante Y contraataca con toda tu artillería Únete a nuestra lucha para defender el cuartel general de MutantBusters La Isla del Pánico y sus mutantes Ya sabemos lo que nos espera Es un laberinto de trampas mortales Únete a nuestra lucha para conquistar La Isla del Pánico De MutantBusters MutantBusters Caza mutantes Caza en tu tienda a los guerreros de la nueva serie Mutante Únete a la Resistance De MutantBusters Ya puede ser tuyo el cuartel general de la nueva serie MutantBusters Defiéndelo del ataque mutante con sus armas Sus trampas secretas Y su torre láser convertida en nave de ataque Cuartel general MutantBusters Ya puede ser tuya la Isla del Pánico de la nueva serie MutantBusters Es un laberinto de trampas mortales Allí se esconden peligrosos mutantes Acepta el desafío y ayúdanos a conquistar la Isla del Pánico De MutantBusters Buque de asalto MutantBusters Bolas fuera Y dispara el cañón Trágate esa Cuidado Encerrado Mutantes en formación Piraña, dale escaña Strike Buque de asalto MutantBusters MutantBusters Lancha de combate Y lanzalpones Lo para todo Los mutantes contraatacan Nos machacan He fracado, loco Ay, mi barriga ¡Socorro! Busca tus nuevas figuras MutantBusters MutantBusters La Isla del Pánico Con sus trampas mortales Los mutantes nos están derrotando Mira El buque de asalto Bolas fuera Y dispara el cañón Piraña, dale escaña Buque de asalto y la Isla del Pánico MutantBusters MutantBusters Ahora Sheriff eres tú Con su placa proyector Identificado Con su Morphoblaster Detectado Lleva sonidos de la serie Y la voz de Sheriff Buah, caraculos Caza mutantes con la placa proyector Y el Morphoblaster De Sheriff MutantBusters Tus héroes batallan Contra nuevos mutantes Viene la roca Mazato Allá va Nadie puede detenerme David Snow contraataca con Metalize Hay que detener a la roca Gana la batalla con Metalize La roca Y tus nuevos héroes MutantBusters MutantBusters Tus héroes combaten contra poderosos mutantes Sheriff, ponte en marcha MutantCopter al ataque Misiles activados Mutantes voladores Prepárate, culo mutante Toma, pedoreta Regresamos a la base Vuela con tu nuevo MutantCopter de MutantBusters MutantBusters El faro de Brutux Toxic Ice no debe llegar arriba Apunto y le he dado No, hay que darle al cuadrado Está llegando Toxic Ice Tardaste demasiado Defiende el faro de Brutux De MutantBusters MutantBusters En su laboratorio el Dr. White Se está convirtiendo en el mutante Gloom Necesitamos el antídoto Es este Inyéctalo en la cápsula Liberado Toma, cañonazo Laboratorio del Dr. White De MutantBusters